Y sin duda, es súper menester que las pymes, que las personas las cuales tengan pequeños emprendimientos, sientan que está el CORE, está el Consejo Municipal, respaldándote en la labor tuya para poder seguir viviendo. Así que eso es súper importante. Arturo, y respecto a este mismo tema, hay pequeñas pymes que han logrado establecer sus pequeños locales, comerciales, etc. Pero también se han visto un poco afectados con todo lo que fue este estallido social, esta revuelta social. Por supuesto que sí. Y de ahí hay muchos que están dentro de presos políticos que le han llamado algunos presos de la revuelta popular. ¿Tú estás de acuerdo con este indulto? Pero claro que sí. ¿Estás de acuerdo con el indulto a las personas? Pero en este caso, el proyecto dice que también dejaría en libertad a las personas que saquearon pymes como las que tú dices que hay que apoyar. Exacto, mira. Las personas deben estar en la cárcel con un juicio justo. ¿Pero qué pasa con la gente que saqueó, que robó, que cometió delitos, que quemó iglesias, que quemó locales, sacanrancados, lo vimos en la Alameda, destrozó semáforos. ¿Para ellos también hay indulto? ¿Te gustaría un indulto para ellos? Porque la ley lo dice. Yo también acá tengo la ley, así como buscamos tu programa. Sí, sí. Bueno, dice acá atentado contra la autoridad. Exacto. Tomar control de un vehículo de transporte público, que lo vimos, quemaron micros, distintos tipos relacionados al incendio, homicidios frustrados. Exacto. ¿Esas personas merecen, crees tú, un indulto? Mira, por lo que... Porque así está el proyecto, por eso la pregunto. Sí, 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 por supuesto, por lo que yo veo, ¿no es cierto? Hay causas y hay causas, ¿ya? Y en ese caso tenemos que poner especial énfasis, ¿no es cierto? En causas que, por ejemplo, ¿no es cierto? Están lamentablemente varios compañeros, compañeras en la cárcel por mucho tiempo y que han salido recién libres después de que se comprobara su propia libertad. Unos que estaban, que no tenían la culpa, nada, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Hay que ser cautelosos, cautelosos porque sin duda, ¿cierto? Hay causas que son para que se puedan indultar y causas que no. Pero, ¿cierto? Recordemos que el tema de la rebelión, ¿cierto? Porque yo, ¿cómo se llama? Le llamo así. Creo que es súper menester, ¿cierto? Preguntarse de... Chile estaba por parir, ¿cierto? Una nueva constitución, ¿cierto? Pero eso tampoco tiene que ver con destruir locales... Pero que, mira, finalmente hemos marchado tanto tiempo, pacíficamente, ¿no es cierto? El fin justifica los medios. No, 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 para nada. Pero mira, hemos marchado porque, te digo yo, han sido más de 10 años marchando, en paz, ¿cierto? Pacíficamente. Y aún así, ¿no es cierto? Ya, vamos para la gobernación, pedimos el permiso a la marcha, ¿no es cierto? Y todo pasa en paz, tranquilo, así como que aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Pero, lamentablemente, para que se pueda ser escuchado, ¿no es cierto? Falta, lamentablemente, el grado, porque finalmente la gente tiene rabia, tiene rabia. ¿Cierto? ¿Tiene rabia con esos pequeños locatarios que lo perdieron todos? Jamás con las pymes. ¿Con esos paraderos que fueron destruidos? ¿Con esos semáforos que fueron destruidos? Porque alguien me podría decir, son cosas materiales, pero cuestan plata que a lo mejor se podrían ocupar en otras cosas. Por lo que yo veo, ¿cierto? Un semáforo no le sirve para comer a la gente. ¿Pero cuánto cuesta un semáforo? O sea, podríamos ocupar esa plata... Estamos hablando que la totalidad de un proyecto en semáforo es millonario. Pero podríamos ocupar esa plata de un semáforo. A lo mejor tú tienes una biblioteca popular. Exacto. Podríamos ocupar en libros para entregarle a la gente. Pero claro, se puede hacer, claramente. Pero imagínate que si me hubiera pasado eso, no estaríamos hablando hoy, ¿no es cierto? De que estamos derribando todos los pilares del dictador. Entonces, fueron tantas décadas marchando en paz, ¿no es cierto? Que hoy, cuando lamentablemente fueron grandes conflictos los que se dieron en la calle, gracias a los chiquillos o chiquillas que finalmente enfrentaron a la represión policial, siendo que faltan muchos juzgados policiales aún, ¿no es cierto? Estamos hoy con una convención, ¿no es cierto?, creando otra constitución y derribando todo el legado del dictador. Entonces, eso no es menor. Yo, sin duda, respaldo el indulto y creo que más aún deberíamos valorar el sacrificio de Pucha a todos esos compañeros. ¡Gracias!